¿Qué pasa? Responde ¿Qué le sucedió a Chen Wan? ¡Respóndeme! Chen Wan murió hace siete años Creí que Ella había caído al agua Pensé que todo había sido mi culpa Yo no sabía Que tú ¡La dejaste morir! ¿A qué te refieres? ¿Ah? Si yo la hubiera asesinado Me habrían arrestado Solo piénsalo ¿Alguna vez he hecho algo para perjudicarte? ¿Ah? ¿Después de todas las cosas que he hecho por ti Me acusas de asesinar a Chen Wan Solo por un brazalete? ¿Solamente por eso? ¡Ya déjate mentirme! ¡Te estoy diciendo la verdad! Si no me crees Ve con la policía Diles que me arresten Ya veo Confiaste En esa mujer ¿De qué hablas? No te hagas el tonto Hay una mujer extraña a tu lado Desde que An Men se fue Me pregunto ¿Qué cosas te dijo ella Para que creas Que yo fui el que asesinó a Chen Wan? Si tu conciencia está limpia Porque tienes un altar de Chen Wan Brazalete Pelas Un cuadro ¿Cómo esperas que te crea después de verlo? Eras mi amigo Eras más que un amigo para mí Eras mi hermano ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? Chen Wan Aún si fue mi culpa Te juro que fue Un error Tú me mentiste Ella murió Hace mucho tiempo No voy a defenderme Chin Fan Tienes que creer Lo que voy a decir Tienes que alejarte De esa mujer Ella no es de fiar ¡Ya cállate! ¡Chin Fan! ¡Cállate! Escucha Si sientes algo de culpa Ve con los padres de Chen Wan Y diles la verdad Si te he hecho ¡Gracias!